Tenemos que buscar mecanismos de poder realzar la economía de nuestro cantón y bueno, ya lo han hecho en otros lugares y en este caso pues no podría ser de otra manera que nosotros también tengamos este tipo de eventos que, vuelvo a repetir, reactivan la economía de los lugares donde se realiza. Son competencias de pura juventud donde se demuestra adrenalina, juventud, energía, etc. Y esto es parte de la formación de un ser humano que en realidad se dedica a una actividad sana, una actividad que merece ser elogiada y aplaudida y que debe ser ejemplo para que la juventud siga este tipo de eventos que son salud, vida, educación, cultura, etc. Las expectativas son de cualquier manera, vienen elecciones, cambios de presidencia, etc., de asamblea. Esperemos pues que Dios guíe a la ciudadanía, al ecuatoriano, para que en esta vez pues elija a quien crean ellos que va a gobernar bien y que gobierne de la mejor manera. Hemos tenido un presidente, un gobierno que indudablemente ha hecho las cosas bien, pero bueno, él se va a descansar, es cuestión de él como todo ser humano. Esperemos que la población pues siempre y cuando Dios sepa guiar a todos los seres humanos que van a sufragar para que hagan su mejor elección en esta vez que toca ir a la boda. Yo creo que aquí ya no es cuestión solo de las autoridades, también todos los que habitamos acá en Puerto López tenemos ese derecho, ese deber de cuidar esta obra que nos ha dejado de recuerdo el gobierno actual. Es una obra muy grande, muy buena, que cual más las personas que vienen de otro lado se llevan una magnífica impresión. Ellos mismos dicen, depende de la ciudadanía que sepa cuidar la obra, en cuestión de basura, en el aseo, etc. Entonces, Chuso es como que si a un niño se le regala un juguete caro y entonces de cualquier manera pues le corresponde también a los padres del niño enseñarle al niño que sepa cuidar ese juguete porque además de caro es bonito. Esto no nos cuesta a nosotros, al municipio, lo ha hecho el gobierno, pero es plata de todos los ecuatorianos, plata de nosotros los puertolopenses, que si no cuidamos nosotros, ¿quién más?